Muy buenos días, estamos 8 de abril del año 2012 con una ilustre dama, doña Jenny Estrada Ruiz en el Museo Julio Aramillo Abrido, Museo de la Música Nacional y el tema de nuestra entrevista lo podemos apreciar en ese cuadro es Armando Romero Ramas Jenny, don Armando nació el 3 de abril de 1929 al 56, 57 y era un hombre muy productivo lamentablemente dejó de acompañarnos a 2004 pero reúne muchas facetas, emprendedor, cultural se hizo solo, viene de origen modesto coméntenos el papel de la madre, doña Mariana Rodas García fue determinante la madre fue el eje de su vida porque esta joven agraciada de nuestro pueblo sucumbió a los encantos de un seductor podríamos llamarle casi profesional un apuesto pichinchano, oriundo de Machachi que ya tenía varias líderes amorosas a su haber y varios compromisos vino a Guayaquil y se prendó de esta virtuosa chiquilla y el resultado de ese amor loco de parte de ella fue convertirse en madre soltera mi madre soltera que en una época en que eso era un demérito para una mujer era una humillación para una familia entonces fue echada de su casa y encontró albergue en la casa de una tía donde le dieron un espacio en un área posterior a la cocina para que ella pudiera en ese cuartito arreglar su cama tener lo que se llamaba un tendido para poder recibir a su niño cuando naciera ahí protegida por esta tía que era una persona de muy escasos recursos ella recibió a su hijo en abril de 1929 y empezó a criarlo dentro de normas de disciplina con muchísimo amor pero firmeza y le inculcó los principios que hicieron de él un hombre de bien bueno él estuvo ahí hasta cuando era un joven un mozalbete y lo sacaron de ahí a don Armando y a su mamá porque ella era un galán así fue él fue pero no era un mozalbete él era prematuramente inclinado a la galantería podríamos decir que llevaba en sí un factor genético que hacía que él viera una escoba con faldas y la siguiera entonces eso hizo que la dueña de casa sintiendo peligro para sus hijas le pidiera a la sobrina que se alejara que buscara donde vivir buscar un cuarto para vivir porque el muchacho ya estaba demasiado adelantado para su edad y doña Marianita lo único que tenía como una posesión preciada era una máquina de coser con esa máquina de coser ella sobrevivió educó a su hijo y tuvo en él el primer ayudante porque él era el que entregaba las prendas que ella cosía en un tiempo que no había industria del vestuario entonces todas las prendas sobre todo de ropa interior para hombres que se vendían en los almacenes eran confeccionadas por las hábiles costureras de nuestro pueblo doña Mariana era una de ellas así que él siempre recordaba al turco saque donde él iba a entregar los calzoncillos que su madre cosía y él recibía el pago por esas prendas que ella hacía con eso se pagaron los estudios de la primaria y de la secundaria de este joven que estudió en el colegio mercantil para contador en medio de la etapa de secundaria enamorador galante él en aquel tiempo los locutores de radio eran personajes muy apreciados en el medio y eran jóvenes que a base de su buena voz y de su postura varonil también despertaban mucho interés en las muchachas entonces él empezó a soñar con ser locutor de radio no había televisión y las radios tenían escenarios tenían auditorios donde se hacían presentaciones en vivo de los artistas entonces el locutor no solamente tenía que tener una buena voz a través del micrófono sino también una buena presencia escénica y él muy inteligentemente recurrió a una gran maestra el primer trabajo que él encontró como locutor pasó a radio Ortiz donde un gran intelectual como el doctor Adalberto Ortiz Bermeo Rigoberto Ortiz Bermeo lo acogió y lo fue formando pero quien se constituyó realmente en la maestra de él para enseñarle vocalización para enseñarle todo lo que era el manejo de la gramática en la redacción y la expresión ante el micrófono fue la célebre profesora normalista doña doña Emma Esperanza Ortiz ella fue la forjadora de la personalidad de este locutor déjeme destacar que doña Emma se dedicó en tutoría directa a trabajar con Armando y le enseñó muchos secretos así fue así fue por ejemplo ella le enseñó según él me refería en las largas pláticas que sosteníamos cuando yo emprendí la biografía de este personaje me comentaba que Emma Esperanza le ponía mucho énfasis en la pronunciación de cada letra cada sílaba dentro de cada palabra le descomponía en sílabas y lo enseñaba a pronunciar con su peso específico cada letra cada sílaba por ejemplo por eso escuchábamos a él buenos días Ecuador les habla al Armando Carlos Armando Romero Rodas desde Radio Cristal la emisora más popular del Ecuador o sea es la diferencia entre la R la R la S la C la Z eran cosas fundamentales que la maestra le fue inculcando y que él al exagerarlas a su manera creó un estilo un estilo de pronunciación inconfundible que hizo que donde él se parara al ocultar la gente lo reconociera a través de las ondas radiales en los pueblos en los recintos en las parroquias la voz de Armando Romero Rodas se volvió la voz del amigo del pueblo quiero comentarle y yo lo lamento mucho a mis 70 años leí el libro La Ruta de un Ideal sobre este gran hombre y hablando de la profesora Ortiz aparte profesora ella supo y también él su hermano descubrir al talento ellos se dieron cuenta que había un talento y que había que formarlo porque esas tutorías cuestan implementarlas y también no es para todos es para quien quiere aprender y don Armando aprendió rápido claro ellos se dieron cuenta de la sensibilidad y el talento las dos cosas y el carisma que tenía eran tres factores que lo perfilaban como un triunfador dentro del medio radial que era el ámbito que él había escogido para profesionalizarse él se hizo solo en cuanto a luchar en la vida porque salió de un medio tan humilde y se encumbró hasta ser un personaje pero sin la ayuda de estos maestros y sobre todo algo muy importante Enma Esperanza Ortiz y el doctor Rigoberto Ortiz empezaron a obsequiarle líos para que se ilustrara cuando descubrieron este talento y quisieron aprovecharlo le enseñaron a disfrutar de la lectura entonces se convirtió en un excelente devorador de libros de los temas más diversos desde literatura política ciencia arte o sea era un hombre bien informado era un hombre culto déjenme destacar la familia Ortiz es culto fue una familia muy él tuvo la suerte de haberse topado con una familia de intelectuales y alisionalmente ellos tuvieron la suerte de encontrar un hombre honesto don Armando llegó a administrar la radio y a cumplir los compromisos cuando el doctor Rigoberto Ortiz necesitó de alguien en quien confiar supo que tenía en él un hombre honrado un muchacho que le respondía con absoluta responsabilidad porque al mismo tiempo que trabajaba en la radio él trabajaba lavando buses lavando carros para completar el presupuesto no se quedaba en una sola cosa yo destaco estamos hablando del muchacho él muy joven comenzó a ver la visión de su radio propia y creó Radio Cristal y esa creación está llena de anécdotas donde se ve la superación porque don Armando aparte de honesto aparte de trabajador aparte de contador tenía otra virtud tenía amigos y los amigos más de una vez les salvaron la campana en el aspecto técnico en el aspecto de entrega y con ese equipo de gente popular porque son populares la radio se consolida y es un referente yo diría para toda la vida de la radiofonía en Ecuador yo complementaría ese pensamiento suyo diciendo que Armando Romero Rodas no solamente triunfó como el empresario de su propia radio sino que cambió la historia de la radiodifusión nacional solo menciono tres aspectos el primero de ellos le dio micrófono directo al pueblo para que se expresara por sí mismo en sus realidades hasta antes de él le daban hablando al pueblo sus asuntos Armando Romero invitó al pueblo a hablar directo al micrófono segundo en una época en que la telefonía no se había desarrollado en nuestro país conectó campo con ciudad con esos famosos mensajes radiales atención atención a la comadre Panchita se le comunica que la niña Rosita ya dio a luz el niño está hermosísimo que mande la canoa a tres bocas y que vaya matando a la gallina para el caldo o sea eso que parecía dentro del aspecto folclórico y que mucha gente lo tomaba a burla fue la única manera en que la gente del campo se pudo comunicar con la ciudad fue el puente que tendió él y el tercer aspecto de cambio en la radiodifusión nacional fue el hecho de que este hombre dio al artista nacional los más altos espacios las mejores oportunidades para aprovechar el talento él creó entre otros el concurso la estrella cristal del que nacieron grandes figuras del de la música nacional cantante intérprete de instrumentos varios él estuvo siempre pendiente de salvar la identidad nacional porque era un hombre del pueblo que trabajaba para su pueblo y sentía realmente sentía vivía esa necesidad de apegarse a la identidad en lugar de avergonzarse como hacen otros y de imitar a extranjeros y de poner solo música extranjera él sabía que no podíamos ser una isla escuchando solamente música nacional pero tenía que equilibrar armonizando los espacios él ponía música contemporánea mantenía la sintonía de todo lo que el público quería pero con prevalencia de lo nacional él creó espacios propios educativos como la escuelita sí la escuelita la escuelita que fue del maestro de lechuga nace en otra radio pero él le da todo el espacio para Toñito Cajamarca que fue el creador de ese espacio 20 años antes de que naciera el chavo del ocho entonces ya nosotros teníamos nuestra expresión propia de un programa de barrio porque eso era la escuelita cómica la escuelita del maestro de lechuga era esto ¿no? un lugar un espacio donde había el Toñito Cajamarca que era el muchacho alocado el maestro de lechuga que era el que enseñaba daba lecciones además de ese de ese programa también Armando creó espacios de acción social asistía a las familias con sus programas radianos muchísimo ya tengo mi casita fue un programa de honda repercusión que ayudó a la gente pobre a tener vivienda por primera vez muchas gracias ¿no? ¡Gracias!